Dice así Por la cueca alzo algún vino Esa que cantó mi abuela Con su arpa y su vihuela Y su encanto campesino Brindo por ese genuino sonido del acordeón Y en pos de la tradición Brindo por su poesía Porque esa es la melodía Que canta en mi corazón Salud Tengo mucha guitarra Arriba la espalda Eso Allá, allá, allá Arriba la cueca Eso Quisiera Tener la dicha De ser, de ser una Prenda tuya De ser, de ser una Prenda tuya Para estar Siempre a tu lado Allá, allá, allá Hasta que el mundo Concluya Quisiera 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 Tener la dicha Quisiera Ser el aire Que tú respiras Quisieras Me quito Mi vida Ven Que te miras Quisiera Ser el aire Mi vida Que tú respiras Ven Que te miras Sin Ser una Copa Donde tú Dulcemente Mi vida Pongas Tu boca Amo La complacencia De tu Buena Esencia Bailará Y nos vamos Con la última Un abrazo Para los bailarines Más granado De la pieza Lo tenemos Aquí Miriam Caramba Vengo acá 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 Dar una vuelta Al que quiera callarme Caramba Lo desafío Aquí Improviso Un verso Caramba Después de mí Al que quiera Callarme Caramba Lo desafío Después de mí Vengo ahí Sí Caramba Yo no me callo Tú dicen Que en la cancha Caramba Se ven los adios Rueda Cante La rueda Caramba Como Se pueda Un fuerte aplauso Para la chinganera Que se escuche más fuerte Yo no entregué Yo no entregué